La moneda millonaria, amigo mío, que puede llegar hasta valer un millón de pesos. ¿Tanto Alejandro o es grupo? Hola. No, no, no. Es así, Rodri, ¿cómo te va? Buenas tardes. Estoy en la comuna de San Bernardo, porque obviamente los coleccionistas, tú sabes, hacen de todo lo imposible para tratar de conseguir lo que andan buscando muchas veces. Pero incluso hay algunos que pueden estar dispuestos a pagar importantes cantidades de dinero por conseguir otro dinero, digamos, otra moneda o un billete antiguo. Y lo hemos estado viendo anteriormente con el billete de 500 pesos que utilizábamos, el de 1000 pesos. Pero hay una moneda que es muy escasa y que los... ¿Cuál es? Pero dime qué moneda es, ya están desesperados acá buscando. ¿Cuál es? La gente en la casa está buscando la moneda. ¿Cuál es? Eso es lo que te voy a decir. La moneda de dos escudos, la tienes ahí en el velador, ¿no? No, la de dos escudos. ¿Alguien tiene la moneda de los dos escudos? A ver, déjame ver mi monedero, espérame. Voy a ver mi monedero. Uno nunca sabe, de repente uno puede encontrar algo. La de dos escudos. Está difícil, parece la de dos escudos. Algo suena acá. Capaz que me dieron un vuelto. Tengo la de 100. Algo debe quedar ahí. Tengo la de 100 nomás, no me sirve. No tengo la de dos escudos. No, no, no sirve, no estás calificado. Tú, 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 tú que eres un hombre de experiencia, tienes escudos. No, no estás calificado para esto. Porque acá está Ignacio Villalón, que a diferencia de quizás cualquier otro coleccionista, mira, tiene 19 años. Y se encarga de juntar y guardar todo ese tipo de elementos, monedas antiguas que tengan los abuelos ahí en los veladores. Bueno, él se encarga de juntarlas y está buscando esta moneda de dos escudos. ¿Es tan cierto? ¿Cómo te va, Ignacio? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, gracias. Sí, claro, esta moneda es muy valiosa y han buscado un ejemplar como esta. Así que si alguien la tiene, me encantaría poder adquirirla, claro. Mira, ¿por qué puede llegar a costar cerca de un millón y medio? ¿Está bien, correcto, ese valor? ¿Por qué es tan requerida por ustedes los coleccionistas? Bueno, resulta que se acuñaron 106 ejemplares. Por ejemplo, existen 106 ejemplares de dos escudos. 100 de estos son acuñados en plata y 6 son de cuproníquel. En ambos casos son súper escasas y valen sobre el millón de pesos. Un millón y medio incluso. ¿Ese tiene un, cómo se llama, están hechas de algún material específico, particular? Claro, mira, como te decía, hay 100 ejemplares los cuales fueron acuñados en plata y 6 de estos fueron acuñados en cuproníquel. Los de cuproníquel claramente son mucho, mucho más escasos. Oye, y por ejemplo, estamos hablando que esta moneda salió al mercado, si se puede decir ahí al mercado, ¿en qué época, en qué año? Bueno, esta moneda, si no me equivoco, data del año 1971, 1972. Y bueno, es de este periodo, ¿no? Desde el año 1960 hasta el 75 circularon lo que hicieron las monedas de escudo. Y solamente hasta esa época y de ahí tú has conocido a alguien que pueda tener esta preciada moneda. O sea, hay uno que otro coleccionista. Tengo entendido que quizás Sergio Rojas la tuvo, Pedro Vitale, que son distintos coleccionistas. Pero es muy escasa y claramente hay muy pocos coleccionistas que pueden llegar a tener este ejemplar. Mira, Rodri, estamos con las imágenes de Camilo Soto. Nos está mostrando algunas reliquias que tiene Ignacio. Cuéntanos un poco qué es lo que nos están mostrando. Bueno, ahí lo que estaría sería la moneda de 10, 20 y 50 centésimos de escudo. Es la moneda de 1 y 5 escudos. Y faltaría la que sería la de 2 escudos. Que es esta moneda tan preciada, que como pueden ver, de momento no la tengo. Y también al lado hay unos billetes también. Claro, bueno, ahí están los billetes de 500 mil pesos que hace poco también se virilizaron un poco. Porque algunos pueden tener un gran valor. Y esos billetes son comunes y son daños comunes. También tenemos acá a la derecha de Camilo. Hay otras especies de monedas también, las que me mostraste también. Cuéntanos un poquito más detalles de estas. Bueno, ahí hay bastantes monedas. Que sería la moneda de Chile. Algunas de esas circularon, otras no, ya que son conmemorativas. Y bueno, ahí hay una alta variedad para que la gente pueda ver las monedas que han estado en Chile. Y lo han llamado, Ale, mostrándole alguna opción o no. Décimos, centavos y demás. Mira, Rodrigo me pregunta si es que alguien te ha llamado, ha contactado. Porque tú tienes también un Instagram, ¿o no? Sí, correcto. Bueno, a través de mi Instagram mucha gente me habla día a día. De hecho, al día tengo como 1.500 mensajes, 2.000 mensajes. ¡Guau! Y bueno, ahí a través de ese Instagram la gente me va ofreciendo las monedas que tiene o billetes. ¿Y te escribe mucha gente? ¿Cuántos seguidores tienes más o menos para que puedas dar ahí también la dirección para que la gente te pueda... Que dé su Instagram. Claro, bueno, en Instagram me pueden encontrar como ErrorCoinsChile. Y tengo poco más de 128.000 seguidores. Y al día, como te digo, me quieren muchísimas personas. ¡Qué buena! Y muchas de estas no tienen paciencia y esperan que le contesten enseguida. Pero son tantos mensajes que me llegan. Ale. Tiene una demora de como una semana por mensaje. Pero ahí lo voy contestando a todos por orden de llegada. Cuéntame, Rodrigo. ¿Por qué le gusta esto? ¿Por qué él conexiona billetes, monedas? ¿Qué es lo que busca él? Bueno, mira, todo comenzó como un hobby cuando tenía 8 años. Mira. Y desde ese entonces me interesó como tener la mayor variedad de monedas diferentes del mundo. Luego me especificé por la rama de Chile. Ya que obviamente era mucho más limitado que coleccionar monedas de todo el mundo. Todas diferentes. Y nada, simplemente una pasión. Y también esto de coleccionar monedas es una inversión a futuro. Ya que cada vez las monedas quizás van subiendo de valor. Ajá. Qué lindo. Qué lindo conocer eso porque habitualmente hay muchos que los ven como simplemente como un negocio. Pero lo tuyo partió a los 8 años por un gusto de construir historia también. Historia con cosas que son tangibles como son las monedas, como son los billetes. Qué muy lindo. Y cuéntame una cosa. ¿Hay mucha competencia entre ustedes? ¿Cómo se van respetando entre todos los coleccionistas? Porque los productos son escasos. Por lo tanto no son bienes que sean en volumen, sino que son muy pocos. ¿Cómo se provoca esa competencia sana? No, o sea, bueno, realmente no creo que haya mucha competencia. La verdad en este mundo, bueno, de repente, por ejemplo, uno puede tener un contacto de una moneda interesante y se lo sé a otro coleccionista. Ah, mira. Igual, claro, sí. Es una competencia bastante sana, la verdad. Y eso, no hay mayor contacto de eso. Qué buena. Ale, sigue usted amigo amigo ahí. A ver. Dígame. Mostremos algunas cosas. Podríamos mostrar sus monedas, los billetes que tiene. Aquí seguimos por lo menos, sí. Aquí estamos, por ejemplo, mostrando este, lo que me contabas, esta edición especial de billetes. A ver si nos puedes mostrar ahí. Sí, claro, bueno, ese es un billete conmemorativo, en conmemoración al 279 aniversario. Y, bueno, se hicieron muy pocos ejemplares, creo que se hicieron como 5.000. Estos fueron regalados a los trabajadores de Casa de Moneda, y algunos de estos los vendieron también en la página oficial de Casa de Moneda. ¿Y este también? Ese, claro, ese también es un billete conmemorativo. El cual es de Pablo Neruda, fue hecho en el año 2013. Y de Pablo Neruda existen varios ejemplares conmemorativos. Existen de polímero, ese vendría siendo de papel, con un diseño bastante hermoso, como pueden ver. Ahí está, pues, Rodríguez. Qué lindo. Acá, Ignacio, no solamente, ¿cómo se llama? Junta este tipo de productos de monedas. El papá también. Tiene vinilos también. Y le gusta también coleccionar. Tiene vinilos, así que es de una familia de coleccionistas, así que interesante, porque también uno puede pensar que los coleccionistas de este tipo de monedas, de billetes, son personas mucho más adultas. Pero Ignacio tiene 19 años y se interesó, y eso también lo hace un poquito más particular e interesante su pasión por coleccionar billetes y monedas. Así que vamos a estar atentos ahí, por lo menos con Ignacio, para ver si es que alguien tiene esa bendita moneda de dos escudos porque la están necesitando ellos. Y obviamente es muy buena la recompensa, así que hoy por lo menos voy a llegar a revisar ahí los cajones de... A ver, para, 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 para. Métete la mano en los bolsillos, métete la mano en los bolsillos. Mientras no salga un cocodrilo, pero bueno, déjame ver, ¿qué hay ahí? Sí, bolsillo derecho, ¿qué hay? No, acá tengo mis llaves solamente. Ya, y el otro bolsillo, ¿qué hay en el otro? Tengo nada más. Oye, y eso que está empezando el MEA. Y acá el otro bolsillo, solamente tengo los audífonos nomás. Ah, mira, acá por lo menos me prestaron una moneda de 100 pesos. Ya, esa no... Esa, a lo mejor se puede cambiar por algo. ¿Para un helado? Tampoco. No, me dice que no. No alcanza ni para un helado. Se la voy a devolver a don Camilo. Hagamos un recorrido por la ciudad, por la ciudad, buscando a ver si encontramos esta moneda millonaria. Mándale un abrazo grande, Ignacio. Felicitaciones por lo que hace. En cualquier cosa te aviso. Dile que publicitamos su Instagram también acá, así que le van a llegar más seguidores a Error Coins Chile. Un abrazo grande, Ignacio, querido. Cariños al papá también y que siga coleccionando virilos. Saludos. Y que tenga los virilos de Kiss también, que son una maravilla los antiguos. Abrazo grande. Chao, gracias. Sí, nos va a tener. Chao, Rodríguez, que te haya dicho. Chao, chao, muchas gracias. Muy bien, una de la tarde en punto. Bien.